Bienvenidos, estamos con Yamandú Costa, presidente de Juventud de las Piedras. ¿Cómo estás, Yamandú? Gracias por recibirnos acá. Por favor, bienvenido a ustedes. Para nosotros es un honor tener a ti en fin, estar acá con nosotros. Muchas gracias. Estamos, bueno, estábamos hablando recién de esta estufa de mármol de 1920 en un complejo de alto rendimiento de muy buen nivel. Pero, ¿cómo se pasa de, cómo pasa Juventud de ser un club fundido en pocos años a transformarse en una institución en permanente expansión y con 4.000 socios? Nosotros, cuando iniciamos esta nueva etapa llamada Proyecto Juventud, allá por el 2010, éramos el club más fundido del fútbol uruguayo. Muy comprometido desde el punto de vista económico, institucional y deportivo. Económicamente, el grupo gerenciado italiano nos dejaba un pasivo de más de un millón y medio de dólares. Institucionalmente cerrado, literalmente cerrada la sede del club, el estadio en ruinas, sin muros perimetrales, la cancha abandonada y los gimnasios que tenía el club y demás totalmente vandalizados. Esa fue la situación que encontramos en el club, sin socios. Éramos solo 30 socios vitalicios que tenía el club, de la época que, cuando se empezó a construir el estadio, la presidencia de Marcos Carámula en el club nos convocó a un grupo de amigos y nos hicimos socios vitalicios. Entonces... ¿De qué año estamos hablando? 2001. 2001. En el 2001 Marcos era el que llevó al club Juventud de la C a la B, de la B a la A. Y bueno, luego la crisis muy fuerte en el país, que golpeó también al club Juventud en el 2002, y Marcos tuvo que ceder su presidencia a un grupo gerenciador italiano. Este grupo gerenciador italiano se compromete en terminar el estadio, pagar las deudas, mantener el club jugando al fútbol profesional y abrir la sede. Bueno, nada de eso fue posible, más lo sumó en una profunda crisis. Cuando nosotros tomamos el club comenzamos a ser socios, comenzamos en la comisión de apoyo a dejar el estadio en condiciones, y cuando tomamos la presidencia volvimos a traer el fútbol de la Ciudad de las Piedras y empezamos a jugar en la B con un plantel de juveniles, un plantel de debutantes juveniles de nuestra formativa. Salimos últimos. O sea que no es... Esta historia no solamente tiene virtudes o aciertos, también tiene errores y profundos errores, pero más que un error nosotros lo vimos como una fortaleza, porque no solamente quisimos debutar Jóvenes de las Piedras retomando el proyecto, poniéndole las raíces de ese árbol que habían arrancado los italianos de cuajo de la Ciudad de las Piedras, pudimos hacer debutar gurises de nuestras canteras, de nuestros barrios, de nuestra ciudad. Y más allá que en lo deportivo no nos fue bien, nuestro objetivo era ordenar la casa, consolidar el proyecto, y así fue que en el 2012 ascendimos a primera visionara de fútbol uruguayo, con un estadio que no habíamos recuperado, con la sede abierta y creciendo la cantidad de socios, y con un gimnasio de deportes alternativos, que hacía posible seguir echando raíces en otras actividades deportivas, sociales y culturales, que hacen a la vida del club joven tubo. Hoy tenemos más de 800 deportistas federados, y no solamente en fútbol, en básquetbol, en handball, básquetbol femenino, handball femenino, y otras disciplinas no tradicionales.